Yo quiero informarle al pueblo de Venezuela que los gerentes de esta empresa están detenidos ya en el SEBIM y van a ser puestos a la orden de la Fiscalía. Y los dueños de esta empresa tienen que pagar este robo contra el pueblo. Se acabó pues, se acabó el pan de piquito como se dice. Ya basta ya, ya basta de abuso contra el pueblo. Vamos a ir a fondo en esta guerra, en vencer esta guerra económica contra el pueblo.